Un saludo muy especial para mis amigos, para los estudiantes. Esta semana estamos enfiestados acá en Bucaramanga. Está la Feria del Calzado, aquí cerca al cacique, en Beomundo. Y la verdad que es muy importante porque hay muchos expositores. Lógico, no están todos porque es que aquí en Bucaramanga hay miles de empresas. Y la mayoría de esos fabricantes tienen sus puntos de atención al público en San Francisco. Entonces, una invitación para los que vengan de otras regiones, inclusive de otros países, pues visiten la feria y visiten también todo lo que es el área de San Francisco que es muy bonita. Donde usted ve toda la exhibición, todas las vitrinas de calzado. Ahí hay una empresa que vende zapatos por mayor, para negocio. Está ahí en la carrera 22, entre 20 y 21. Tiene su bonito letrero, Revolucion. Entonces, ahí estamos. Yo precisamente en estos días de feria estoy ahí con esa empresa haciendo unas asesorías. Y los invito aquí. Empecemos a usar el zapato nacional. Es muy importante porque es que cuando nosotros empezamos a consumir, a comprar y a consumir el zapato hecho en Colombia, especialmente en Bucaramanga, muchas personas lo saben, inclusive los jóvenes de ahora, porque la calidad del zapato Bucaramanga, desde yo trabajo en la zapatería desde hace 58 años, desde el año 66, 67, y ha sido de gran éxito la calidad, la calidad de los productos, todavía lo llamamos manufactura, son hechos manualmente. Sí, hay algunas pequeñas empresas que tienen ya algún equipo, pero es muy importante producir puestos de trabajo, obra de mano. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a que la población cubra sus necesidades. Los estoy invitando a seguir mis capacitaciones de todo lo que es el calzado. Yo dicto toda la técnica. ¿Qué significa la técnica? Desde diseño, esto que estoy haciendo en este momento es diseñar, dibujar, trazar, diseño, ¿cierto? Y de aquí, pues parten muchas actividades. En el diseño existe la creación, existe la copia y la modificación. Muy importante. Debemos de aprender a dibujar y debemos de aprender a sacar los moldes. Es muy importante, especialmente para los fabricantes, los que tienen el emprendimiento. Entonces, anteriormente lo llamábamos microempresa, ahorita le decimos emprendimientos. De que aprendamos a dominar todo lo que es el diseño, todo lo que es para qué. Para que el zapato de gaga en su empresa prácticamente sea personalizado. Cuando el empresario o el emprendedor sabe diseñar, entonces casi todos sus diseños, sus estilos son creaciones propias. Estos son puros trazos. Aquí jugamos. Aquí nosotros estamos jugando. Porque eso se trata del diseño, jugar. ¿Sí? Entonces, yo en los cursos de capacitación, los cursos de capacitación les dicto todo lo que es diseño. Cómo aprender a dibujar, cómo aprender a modificar, cómo aprender a copiar. Y aprender a sacar los moldes. Supremamente importante. Entonces, en este momento tengo las inscripciones abiertas en el WhatsApp. 317-653-1273. Todas mis capacitaciones son en línea. ¿Sí? Todas mis capacitaciones son en línea. Y alcanzamos a observar el teléfono. De todas formas, 317-653-1273. Ahí les doy toda la información. De los cursos, las horas, los valores. Aparte de diseño y modelaje, yo les dicto toda la técnica. Por eso yo quiero aprender a diseñar, a sacar moldes, a cortar, a cuarnecer, o sea, a parado, a hacer capelladas, montar, ensolar. Todos los procesos se los voy enseñando, uno a uno. Entonces, ustedes ponen contacto. No me llamen porque no hablo por teléfono sobre la información de las capacitaciones. Acá tenemos diseño que estamos dibujando para luego llevarlo a unos moldes y luego a la realidad del zapato. Entonces, no me llamen porque toda la información la doy por el WhatsApp. O sea, agrégueme por el WhatsApp. Y ahí les voy a decir todo lo que usted me pregunte. Entonces, en este momento, a partir de este momento, y ya te digo, estos días de feria, esta semana de feria, voy a estar en Revolucion en la 22 con 2021. Si de pronto hay algún fans que de pronto quiere hablar conmigo, saludarse conmigo, pues ahí simplemente me preguntan en ese almacén. Y ahí hay mercancía también para negocio, para todos los compradores que vienen a conocer la feria. Pero, le repito, hay miles y miles de empresas aquí en Bucaramanga que no están participando, pero que sí sacan unos productos muy buenos. Entonces, un abrazo, un saludo para todos mis fans, los estudiantes, los amigos. Y seguimos. Cada vez que tengamos la oportunidad de aprender un oficio, siempre les he dicho en los videos, tenemos más oportunidades, más radio de acción. ¿Para qué? Para de pronto mañana tener su emprendimiento. Es supremamente importante. Entonces, a partir de ahorita, ustedes se van a inscribir, se inscriben, ¿sí? Estoy haciendo buenos descuentos porque me interesa que las personas aprendan a hacer los procesos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a empezar con cursos de diseño y modelaje. Y a medida que ustedes vayan, que ustedes vayan avanzando, entonces, pues, avanzamos otros. Aquí le acabé de poner una punterita. Esto es así, se juega. Esto es un juego. El diseño y modelaje es un juego, ¿sí? Entonces, un saludo muy especial. Y estamos ahí. Cualquier asesoría, personas que de pronto quieran montar la empresa ahí. Profesor, quiera que me asesore. Entonces, yo los asesoro. Yo tengo acá mi cartilla. Algo que le iba a decir. Estoy organizando. Fue una sugerencia a mi hijo. Yo siempre lo nombro en algunos videos porque mi hijo es un hombre muy inteligente, muy trabajador. Y me dijo, papá, sería muy importante que de pronto usted empezara a organizar unas cartillas. Y los interesados le hacen el aporte y usted le envía la cartilla física. Física. Cartilla. Cartilla de diseño y modelaje de calzado para dama. Baleta. Cartilla de diseño y modelaje de calzado para dama. Sandalia. Diseño y modelaje montado. Corte. Hacer todo eso. Por eso que usted tenga sus cartillas. Aquí usted tiene una duda. Voy a ver cómo paso a paso. Porque ahí va a estar el paso a paso. Van a estar la figura, las fotos. Como queda. Esto va a ser muy importante. Eso lleva un trabajo. Lleva un trabajo. Yo espero que me colaboren dándole manita arriba y compartiendo estos videos. Me gustaría algunas sugerencias. Si están bregando para escribirse a mi canal o lo están haciendo normal. Se suscriben y me dicen. No, profesor, no hay ningún inconveniente. Simplemente se suscribe, lo manita arriba y listo. Entonces, una invitación a que estemos ahí pendientes. Los que les interese las cartillas vayan diciendo. Profe, a mí me interesaría tener las cartillas acá para... Entonces, las vamos a hacer. ¿Sí? Las vamos a hacer. Esos son prácticamente los mismos cursos, los que dicto aquí en línea. Pero van a estar soportados en cartillas. Ah, que voy a ver la posibilidad de que pronto, entonces, a su correo. ¿Sí? Porque eso es privado. Entonces, a su correo yo se le envío para que usted la pueda bajar. La arma en su carpetita, en una papelería. Y le queda su cartilla. De pronto sale más económica. Porque se ahorra el envío de la mensajería. A cualquier parte del país. Y si es fuera del país, pues, al correo. Mucho más fácil. O del mismo WhatsApp. O podemos bajar las cartillas como van a quedar. Entonces, me gustaría que en este video me dijeran, profesor, sí. Porque es que esto, o sea, tengo la idea aquí. Mi hijo me dio la idea y yo la tengo aquí. Y la quiero organizar. Y tengo todo el conocimiento para hacerlo. Yo siempre le he dicho, no es para que yo sea orgulloso. Pero yo soy técnico, práctico y pedagogo en todo lo que es el área de calzado. Yo no he trabajado nunca en algo diferente al calzado. Y me gusta. Y soy un enamorado del calzado. Y yo sé que hay muchas personas que me escriben y me dicen, profe, estoy contento porque estoy haciendo bien la cosa. Yo con usted aprendí. Inclusive los que arreglan clínicas de remontadoras de zapatos. Que los he enseñado a coser, cómo se pega el zapato, cómo se remonta. Entonces, porque a mí me interesa eso. Sí, qué bueno que yo puedo compartir como me dice el hijo mío, mi papá. Usted va a dejar un legado muy bonito porque mucha gente lo va a recordar. En cualquier pueblo donde haya internet y tengan un teléfono, ahí está usted como profesor. No es sino que ellos tomen la decisión y quieran hacerlo. Ahora, algo muy importante. Ahorita, como yo estoy en Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, hay regiones del país, del departamento, que quieren aprender, pero no consiguen. En el entorno no hay materiales, no hay pegantes, no hay sintéticos, no hay ormas, ¿cierto? Pero quieren porque les gusta, les nada. Porque esto es que les guste a uno. No es que voy a mirar a ver cómo hago un curso con el profesor. No, que les guste lo que usted sienta y que lo logre aprender, no lo deje a medias, ¿sí? Entonces, esas personas que de pronto en el entorno, porque ahorita tenemos lo primero que tenemos que hacer es averiguar. Profe, quiero hacer un curso. Bueno, ¿qué materiales conseguimos por ahí en el entorno? Ah, que no consigo nada aquí. Ah, bueno, entonces desde Bucaramanga ustedes me hacen los aportes por Nesquit. Y yo les compro aquí los materiales de los envíos. Tiene un costo, sí, tiene un costo que de todas formas tengo que dedicarle un tiempo para ir a comprar. Tengo que dedicarle tiempo para el envío, todas estas cuestiones. Pero la gran ventaja es que ustedes no salen de tu casa, no van a gastar transporte ni hospedaje cuando... Porque a veces vienen de una ciudad que les toca obligar o quedar. Van a tener mucho más tiempo. Y, lo más importante, ¿cierto? Que les va a llegar lo que realmente ustedes, herramientas, materiales o maquinaria, lo que ustedes necesitan. Porque se la está enviando, discúlpenme la expresión, un experto en esa área de calzado, ¿cierto? Entonces, porque yo siempre lo he dicho y se lo digo a las personas, cada uno es maestro en lo que sabe. Yo soy maestro en este campo, ¿cierto? Entonces, muchas veces vienen personas, ha sucedido que vienen personas así. Y de pronto no les venden lo que les tienen que vender, ¿cierto? Entonces, les venden cualquier cosa similar o parecido, pero que no cumple el objetivo de calidad. Es que hay que mirar la calidad de los productos, es supremamente importante. De cada uno de los productos de los que van a hacer. Entonces, un saludo del profesor Luis Efe. Ya empezamos este segundo semestre. Vamos a mirar a ver qué podemos hacer. Las personas que están trabajando. Hombre, hay un libro muy bonito que se llama Padre Pobre, Padre Rico, que nos habla sobre eso. A veces estamos trabajando, pero si nos gusta el campo de la zapatería, ahí de noche. ¿Por qué? Porque yo les voy enviando. Usted puede estudiar. A las 5 de la mañana puede usted estar estudiando conmigo. A las 10, 11, 12 de la noche puede estar estudiando conmigo. Cuando llega del trabajo, después de las 7 de la noche, hacer las tareas. Yo durante el día les envío. Y ustedes hacen tareas y me envían y yo les envío. Entonces, quedamos ahí. No me alargo. Y vamos a aprender un oficio. Y si hay posibilidades de enseñarle a nuestros hijos de 14, 15, 16, 18 años, gastarle el cursito para que aprendan. Porque uno puede perder el carro, la casa, todo, la beca, como lo dicen, pero el conocimiento no. Ese lo lleva acá. Y qué bueno que usted haga una pequeña inversión y de pronto a su hijo, a su hija, la capaciten algo en el área de calzado. Mañana no sabemos. Uno se puede morir. Los hijos se fueron a agarrar un vuelo como las águilas. Pero llevan el conocimiento acá. Y lo pueden llegar a explotar. Les puede servir. Entonces, un abrazo. Los quiero mucho. Y no había vuelto a subir videos porque la verdad estuve un poco enfermo. Pero Dios está ahí con nosotros. Y yo estoy ahí con ustedes. Dios me los bendiga. A todos mis fans, mis amigos, mis alumnos, mi familia de sangre. Siempre me han apoyado y están ahí apoyándome. Gracias. 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 Gracias.